Esa hambre maravillosa. Junto, miren, hace una magia. Robinson Crusoe y sus lomitos en aceite. Y además tienen esta tapa, que cachate que bueno. Easy Peel. Ahí voy, miren. Miren que fácil. Atún Robinson Crusoe te facilita la vida y te ayuda en la cocinadora. Puedes encontrar su formato de 170 gramos con exclusiva tapa Easy Peel que ya se las mostré. Súper fácil de abrir. Tu atún de siempre con una única presentación, con un nuevo sistema de apertura Easy Peel. Fácil de abrir, fácil de disfrutar. Más fácil, más seguro y más limpio. Visita nuestro fanpage. Tú puedes entrar a tu fanpage o a nuestra página web robinsoncruzofood.cl Robinson Crusoe, el sabor del mar y la vida.